Y hace 10 años, un día como hoy, fallecía en un accidente aéreo el general retirado General retirado y político Lino César Oviedo Nacido el 23 de septiembre de 1943 en Juan de Mena Fundador del partido UNAC, actualmente sin representación legislativa Y esto pasaba hace 10 años Queridas y queridos compatriotas Ven ya pues acá por haber Pues que más ojila cerillo De Japán le más ojila y coger Se fue un amigo por sobre todas las cosas El martes de un día era un amigo, compartía, estaba con nosotros Y recorría con nosotros amigos Y era el último gran cabrillo de toda la República del Rápido ¡Gracias! 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 No sé, igual a nada la tristeza que yo siento Es algo doloroso, muy fuerte, muy, no sé, no sé cómo explicarlo Nos sentimos desprotegidos, abandonados Estoy sin palabras de alguien, alguien único, alguien que realmente luchó por la gente, pobre ¡Gracias! El partido nace grande, tiene mucha gente Tiene una familia dentro del partido ¡Gracias! 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 Estábamos preparados para cualquier cosa, ¿verdad? Pero menos para despedirla a él hoy así acá. Muy duro, muy triste para todos. Muy duro estaba todo. Él siempre fue la única esperanza que tenía el pueblo paraguayo aquí. ¡Gracias! 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 Y estábamos con mucho dolor. Era el único que podía hacer este país. voy a cambiar. Tiene muchos proyectos. Es una cosa muy triste que él se vaya. Este gesto, este sacrificio que han hecho para venir voluntariamente, es para mí un gran compromiso. Y es la tercera y la última vez de mi vida, que voy a pretender ser el administrador de la República del Paraguay. El partido UNAC no compra votos, no compra conciencia. No compra mesa, compra sentimientos ideales. Corazones. 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 El denominador común es el puente para estar juntos y para, con compromiso y convicción, cambiar de alguna manera este país. Eso decía hace diez años Lino César Oviedo, un poco antes, porque hace diez años se caía ese helicóptero en el que venía de Concepción para Asunción y cegaba esa caída no solamente la vida del general y del piloto del helicóptero, sino cegaba la esperanza de miles y millones de personas, seguramente. Así que tuvimos la satisfacción de tratarlo un año, publicitariamente, un año, exactamente un año. Y tenía muchos planes, muchos proyectos y, bueno, realmente nos pusimos en la piel de él también. Era una persona valiente, extremadamente valiente, decidida, no se quedaba quieta, era muy trabajadora. O sea, un señor muy trabajador y con esa esperanza de ayudar a su pueblo a cambiar la situación de este, ¿verdad? Con educación, con salud, con trabajo y con seguridad también. Y todo esto hace falta hoy, acá, y más que nunca hace falta hoy. Todos estos ítems y estas propuestas que él tenía, él tenía, para, así como lo dijo, es la tercera vez y última que intento llegar a administrar los destinos de este país. Pero lamentablemente no pudo hacer eso que él anhelaba, ¿verdad? Hace diez años, se iba Lino César Oviedo, nacido un 23 de septiembre de 1943 en Juan de Mena, una localidad recóndida. Ahí de la cordillera, el departamento de la cordillera, él fundó el partido Únase, que quedó descabezado, aunque hay intentos de que pueda volver a unir a sus huestes a cierto sector, por lo menos. Y, bueno, hoy el Únase no tiene representación legislativa, pero hay gente valiosa y en homenaje a Lino César Oviedo que encara la misión de llevar adelante el partido fundado por este líder. Fue un líder, fue un líder, evidentemente. Mucha gente estuvo a favor, mucha gente en contra tuvo él, pero fue un líder, un caudillo, una persona que quiso cambiar los destinos del país. Y creo que, así como están las cosas hoy, perdimos una oportunidad. Pero hay que estar siempre cerca de ese deseo, de esa esperanza, de que algo va a ocurrir, hasta mágicamente, para cambiar este país. Close to you.